Entonemos una canción para animar Ya muy pronto vamos al hogar Y la noche terminará en eterna luz Ya muy pronto vamos al hogar Ya muy pronto, sí, ya muy pronto, sí Cruzaremos el Jordán Reunidos todos, seremos con Jesús Ya muy pronto vamos al hogar Trabajemos siempre con toda negación Ya muy pronto vamos al hogar En las luchas diarias ayudará el Señor Ya muy pronto vamos al hogar Ya muy pronto, sí, ya muy pronto, sí Cruzaremos el Jordán Reunidos todos, seremos con Jesús Ya muy pronto vamos al hogar Hay descanso allí, alivio del dolor Ya muy pronto vamos al hogar No habrá más llanto en aquella gran ciudad Ya muy pronto, sí, ya muy pronto, sí Ya muy pronto, sí, cruzaremos el Jordán Reunidos todos, seremos con Jesús Ya muy pronto vamos al hogar Reunidos todos, seremos con Jesús